Sedam Juancayo continúa en el ojo de la tormenta, pues la mayoría de ciudadanos tiene alguna queja respecto al servicio de distribución de agua potable en sus viviendas y esta vez habrá un frente en contra de sus presuntos abusos. ¿Qué hay? Es de los usuarios de los que sufrimos día a día las deficiencias del servicio de agua. En ese sentido, la respuesta es la suerte. Hace un mes, el gerente general Alejandro Aguirre anunció la renovación de los sistemas de tuberías, por lo que se anunció el recorte de servicios en diversos sectores de Juancayo. Este anuncio llamaría la atención de un grupo de ciudadanos que decidieron conformar el Frente de Defensa contra los Abusos de Sedam Juancayo, los cuales aseguraron un presunto mal manejo económico en esta institución. Hay 12 millones que ha enviado el Ministerio de Vivienda a través de AOTAS el año pasado, todavía desde octubre, para que se invierta durante el año 2018 y se pueda tomar medidas en prevención del servicio del agua. Aparte, la misma empresa, Sedam, fruto de sus recursos propios, tenía destinado programación de 8 millones. ¿A dónde habrá ido a parar este millonario presupuesto que, de acuerdo a la resolución directoral número 55-101-2017, OTAAS-D, fue transferido a favor de Sedam Juancayo? Además, en una anterior entrevista, el gerente general Alejandro Aguirre manifestó que hace más de 10 años no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento a las redes de tuberías para mejorar las condiciones de la distribución del líquido elemento. Otro frente entraremos a tallar también en eso, porque los usuarios tenemos que defendernos contra todo aquel, desde arriba hasta abajo, en Sedam Juancayo, que esté atentando en contra de un buen servicio y que cada vez se pone más grave en estos tiempos de cambio climático. Por lo que este Frente de Defensa, que está conformado por el conocido y cuestionado dirigente de APAFAS, Javier González Soto, cuestiona que no se haya tenido capacidad de gasto, dejando de lado proyectos para mejorar el abastecimiento de agua potable.